Música 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 Muy lindo Sí, estupendo Hay una alta producción Música 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 1 1 ¡Uno, dos, tres! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, Rosa Marta! ¡Que nos cumpla feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Esta gotita me la hizo mi hermana! Por eso hay que morderla. ¿Se dice mi hermanita? Mi hermanita. ¡Yo! ¡Uno, dos, tres! ¡Ah, mira! ¡No! ¡No va a descender! ¡Acuárdate mi pelá! ¡Cumpleaños! ¡Uh! ¡Esto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eh, eh, eh! ¡Bien! ¡Arriba, arriba! ¡Bien! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Carlos! ¡Eso, te lo quiero, te lo quiero! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está el curado uno de los parejas que bailan. ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! La radiografía Y de la clásica No había podido Abren mi corazón como la silla Y de ese día Mira el trabajo que está ¿Crees que te va a morir? ¿Sí? ¿No puedo? ¿Crees que te va a morir? 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 Será que a los pteros Conpamos que monta Un gran estar Y comenta un poco Si esta all inwinion Y endow ¿Crees que te va a morir? ¿Crees que te va a morir? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!